Esa mujer, esa mujer, está tan buena que voy a enloquecer Esa mujer, esa mujer, la quiero tanto que voy a enloquecer Con su mirada me está hechizando, mi corazón lo está robando Yo que decía no me vuelvo a enamorar y esa mujer me hizo a mí cambiar Esa mujer es un encanto, no sé por qué a mí me gusta tanto Si yo consigo esa mujer me haré el amor hasta el amanecer Esa mujer, esa mujer, está tan buena que voy a enloquecer Esa mujer, esa mujer, la quiero tanto que voy a enloquecer Que bachatica consentimiento, consentido, Neidy, hola Esa mujer, esa mujer, está tan buena que voy a enloquecer Esa mujer, esa mujer, la quiero tanto que voy a enloquecer Esa mujer es tan preciosa que ella parece un capullo de rosas Me enamoré, no sé qué hacer y solo pienso en tener esa mujer Con su ternura, con su pasión, esa mujer robó mi corazón Yo le daré mi vida entera, le haré el amor de mil maneras Esa mujer, esa mujer, esa mujer, está tan buena que voy a enloquecer Esa mujer, esa mujer, la quiero tanto que voy a enloquecer Esa mujer, esa mujer, la quiero tanto que voy a enloquecer